Lo que quisiéramos estar escuchando todos son propuestas de todos los partidos, al final la contienda electoral con esta nueva ley, hay que decirlo, son reglas a las que no estamos acostumbrados y que es complicado, entonces de por sí tienen muy poco espacio de exposición ante la sociedad los candidatos y el espacio que tienen lo utilizan para denostar, me parece que lo único que se está haciendo con esta actitud de descalificar es que los ciudadanos no les interese acudir a votar, me parece que lo que se debe hacer y hacer un llamado muy respetuoso a todos los candidatos de todos los partidos políticos, que nos enfoquemos en las propuestas, se conocen los problemas, lo que la gente quiere escuchar es soluciones, propuestas de cómo solucionar los problemas que vive nuestro país y entonces en función de eso, si los candidatos hacen propuestas interesantes, propuestas viables, pues yo estoy seguro que el ciudadano podrá acudir a las urnas a reflejar su intención, a reflejar su voto, de otro modo si son puras descalificaciones, me parece que el ciudadano no acudirá a votar en estas elecciones.